Hola, ¿qué tal? Yo soy Vanessa Malo y esto es Casa de Leyes con toda la información legislativa del Senado de la República. La Comisión Sexta aprobó el proyecto de ley con el que el presidente del Senado, Lidio Arturo García Turbay, busca eliminar el cobro de reconexión en servicios públicos domiciliarios en estratos 1, 2 y 3. Por unanimidad, la Comisión Sexta del Senado aprobó en el primero de cuatro debates el proyecto que modifica la ley 142 de 1994, la cual faculta a las compañías hacer el cobro de la reconexión de los servicios públicos en general. Voy a hacer el anuncio para el agradecimiento, no sea solamente para Horacio José y para mí, sino para todos ustedes que están hoy aquí dándole ese voto de confianza, diciendo en la gente que sí se puede contar con el Senado de la República y que sí estamos a favor de la gente, a favor de los más vulnerables y que aquí no es, esto no es un Senado para estar favoreciendo a empresas que se han vuelto millonarias en contra de la actividad de las familias colombianas. Por su parte, el senador Horacio José Serpa, quien fue el ponente y gran coequipero en el proyecto, anunció celeridad para que la iniciativa sea una realidad. Para mí es un orgullo, doctor Lidio, como se lo dije hace unos minutos, ser compañero de lucha en esta nueva tarea que tenemos al lado suyo. Felicitaciones y seguimos adelante. Hoy mismo radicaré ponencia para que este proyecto sea debatido la próxima semana en plenaria del Senado de la República. El presidente del Senado, Lidio García Turbay, como autor de la iniciativa, ya había adelantado el trámite parlamentario desde junio de 2017, pero el proyecto había sido objetado. Realmente este es un proyecto que ha entrado tres veces. Hicimos todo el recorrido legislativo y en algún momento tuvimos el infortunio de que después de haber sustituido todos los debates, el presidente Santos, quien ya había anunciado que sancionar la ley favorablemente, pues de un día a otro la objetó. Según el mandatario del Congreso, el alto tribunal nunca habló de inconstitucionalidad, sino que el proyecto tenía vicios. Resulta que cuando hubo la conciliación de los textos de Senado y Cámara, enviaron el texto escogido fue el texto de Senado y lo que hicieron fue que enviaron el texto de Cámara a la Corte Constitucional y eso lo hicieron de manera estratégica y a mí esto no me lo quita nadie, yo tengo certeza de que eso es así. Enviaron el texto que no se había conciliado para viciar el proyecto. El objetivo es modificar la ley 142 de 1994 en el artículo 96 para que se elimine el cobro de la reconexión de los servicios públicos en los estratos 1, 2 y 3 del país. No vamos a crear una cultura de no pago, que es lo que están aduciendo las empresas. No, es que en esos estratos, es que en Colombia el 87% de las reconexiones y de los cortes se hacen en los estratos 1, 2 y 3. El 87 se hace como un 7% en el estrato 4, un 8% si no estoy mal. El resto se le hace a la gente porque se le olvidó pagar, en los estratos 5 y 6 se le olvidó pagar y por eso es que de pronto le cortan un servicio. A esta iniciativa le faltan tres debates más en el Congreso y esta comisión espera que tenga un feliz término para que se convierta en ley de la República. Con lupa en mano, la Comisión Cuarta del Senado de la República pidió explicaciones sobre cuáles han sido las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación para mitigar la deserción y fomentar la permanencia en este sector. Tras los cambios efectuados a causa del COVID-19, el sistema educativo colombiano sufre un fuerte sacudón. Congresistas y líderes sociales expusieron con preocupación la suerte que enfrenta el estudiantado colombiano. Yo quisiera manifestar que según el DAN, solo el 43% de las personas tienen acceso a internet móvil y en el sector rural solo el 17% de los estudiantes tienen internet y computador. Y departamentos como Baupés solo llega al 5% y en Amazonas 9%, Pichada y Guanía el 10%. Sumado a esto, existen dificultades en la ruralidad, no solo para quienes reciben clases, sino también para el personal de docente. Hoy se nos dice que el 30% de esos docentes están capacitados en competencias virtuales, pero la mayoría de esos docentes se encuentran ubicados en las ciudades. La zona rural no tiene casi personal capacitado. Por su parte, el congresista John Milton Rodríguez, citante del debate, expuso a la ministra de Educación tres problemas evidenciados en los colegios privados, con lo cual se ven perjudicados estudiantes y padres de familia. Los problemas que tenemos básicamente, que son tres fundamentalmente en esta educación privada, hay una garantía del derecho a la educación de dos millones de niños y niñas en el país que está en riesgo en este momento, una posible pérdida de empleo de cerca de un millón de empleo entre docentes, que son cerca de 130 mil docentes, más personal administrativo, personal de apoyo, de las 9 mil instituciones educativas privadas, no oficiales, obviamente que tienen en gran riesgo su propia sostenibilidad financiera. Igualmente, el otro tercer problema son las dificultades económicas que están viviendo los padres de familia en medio de esas difíciles circunstancias para poder pagar el estudio de sus hijos. Al finalizar el debate y después de escuchar esta y otras inquietudes que surgieron durante la sesión, la ministra de Educación, María Victoria Angulo González, respondió. La doctora Miriam, como acabé de contestar, que los estratos 1, 2, 3 y 4 pueden ser beneficiarios de las líneas, que estaremos compartiendo los detalles para aplicar a las líneas a partir de la semana siguiente, cuando ya hagamos los respectivos traslados presupuestales. Sé que hay que hacer mucha pedagogía, informar a las distintas asociaciones de padres, a los rectores, a las mesas de trabajo que se han establecido. Allí redoblaremos esfuerzos, en el mismo sentido, como ya mencionaba al doctor que tiene la voz, la representación de FENAL Padres, como muchas otras asociaciones también de padres de familia que con toda razón requieren información e instan que estemos muy cercanos para poderlos apoyar en este proceso. Muchas gracias. En la fase final del periodo legislativo, la Comisión Tercera del Senado de la República aprobó virtualmente siete proyectos de ley relacionados con el sector económico, caficultor y deportivo. Congresistas de la Comisión Tercera del Senado aprobaron proyectos que buscan incentivos para el deporte y la recreación y la iniciativa que pretende modificar la Ley 122 de 1994 que busca renovar la emisión de la estampilla de la Universidad de Antioquia de cara al tercer siglo de labor y la de la Universidad del Valle. Hoy para presentarles este proyecto de ley, el proyecto de ley de la tasa pro deporte, que básicamente busca facultar a las asambleas departamentales, a los consejos municipales distritales para crear una tasa a favor, valga la redundancia, del deporte y de la recreación. Asimismo, con 14 votos por el sí y uno en contra, los legisladores aprobaron el proyecto que busca normas para el saneamiento de predios ocupados por asentamientos humanos ilegales. Proyectos como el que pretende que el 5% del valor que se paga con la contribución a la infraestructura turística en San Andrés sea destinado a la dotación hospitalaria pública de la isla, promover el uso de las tecnologías financieras y declarar al café como bebida nacional y propender por el desarrollo económico regional, también tuvieron luz verde por parte de esa comisión. Este proyecto de ley lo que busca es que parte de esos recursos creados por la ley 47 del 93, un 5% de esos recursos se destinen para financiar la precaria, la deficiente infraestructura pública de salud que tiene el departamento de San Andrés. El cual se creará igual un patrimonio autónomo para el manejo de este programa que era orientado a ingresos durante la vejez a los pequeños productores y a los recolectores de café. El Ministerio de Agricultura, en coordinación con el Ministerio de Industria y Comercio, diseñará e implementará estrategias de promoción del consumo del café colombiano en el exterior como en el interior del país, medidas que trae este referido proyecto del cual soy ponente. De modo pues que hay otros elementos muy importantes, como también ordena el proyecto a las entidades públicas o mixtas estatales que privilegien en sus compras los cafés locales producidos en Colombia. Por unanimidad, la iniciativa que crea los Observatorios Económicos e Información Estadística para el Desarrollo Económico Regional y que proyecta eliminar el cobro de intereses moratorios por el pago extemporáneo no reportado a tiempo por el sistema bancario, también pasó a segundo debate. Ante ese avance de la comisión en fase final del periodo legislativo, el presidente David Varguil agradeció a los integrantes por el trabajo en equipo, compromiso en la discusión y seriedad ante las iniciativas legislativas a favor de los colombianos. Sigan conectados con Casa de Leyes, con toda la información legislativa del Senado de la República, pero antes unos mensajes institucionales. En temporada de lluvias, crece el nivel de los ríos, los arroyos se desbordan, aparecen los deslizamientos y ocurren las inundaciones. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable y juntos debemos estar preparados. Es nuestra responsabilidad. Sigue las recomendaciones. Asegúrate. No te expongas. Organízate con tu comunidad. La prevención es nuestra mejor opción. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Gobierno de Colombia. Cada ataque al tubo nos pega a todos. A la comunidad. A los ecosistemas y a la economía de todos los colombianos. En 33 años de operación, el oleoducto Caño Limón-Cubeñas ha sufrido más de 1.500 atentados por grupos armados ilegales. Son nuestros recursos. Es nuestro medio ambiente. No más. Luego de un intenso debate de cinco días en la Comisión Primera del Senado de la República, se logró aprobar el acto legislativo que incluiría en la Constitución la cárcel perpetua para violadores de niños, niñas y adolescentes. Con 13 votos a favor y ninguno en contra, fue aprobado el acto legislativo en su último debate que permitirá modificar la Constitución Nacional para castigar de manera drástica a los criminales que han abusado sexualmente de menores de edad. Un destacado esfuerzo adelantado en los senadores en el transcurso de los debates para la aprobación. Sin embargo, es necesaria la agilidad del sistema judicial para que sea efectiva. Este proyecto se ajusta específicamente a todos estos tratados y, por supuesto, a nuestra Constitución, y más en desarrollo de un principio básico universal que además también está en nuestra Constitución, que es el de proteger a nuestros niños y a nuestras niñas, y que los derechos de los niños priman por encima de los derechos de todos los demás. Pese al drástico castigo que se le impondrá a los violadores, es necesario que la justicia sea ágil y efectiva y no siga ocasionando impunidad, como se evidencia en las cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La cadena perpetua para violadores de niños también es un sentido homenaje para la senadora Gilma Jiménez, quien luchó hasta su último momento para que fuera una realidad. Que nos ayuden a solicitarle a sus senadores, por los que ustedes votaron, que a exigirles que de una vez por todas le digan sí a la ley Gilma Jiménez, prisión perpetua para violadores y asesinos de niños. A la reforma solo le falta la aprobación en la plenaria para que se convierta en ley de la República y las autoridades la apliquen. Muchos vacíos en el proceso de creación de la corporación que uniría a los municipios de Cundinamarca con la capital de la República en contra de la Comisión Primera del Senado de la República. El evento era necesario para ajustar el texto que irá para su último debate en plenaria y se hizo necesario convocar al foro para escuchar las opiniones de los alcaldes, concejales, diputados y representantes de la sociedad civil de Cundinamarca y Bogotá. El evento organizado por el senador Gustavo Petro expuso la inconveniencia ante el desconocimiento de la iniciativa que no tuvo en cuenta la comunidad y consultar si están de acuerdo o lo contrario para la creación del ente administrativo. Esa manera de asociatividad fue a través de unas relaciones de poder prácticamente de subordinación respecto a la sabana de Bogotá. La conurbación, que es un fenómeno negativo, no es positivo, no mide el desarrollo, sino mide un mal desarrollo que en muchas partes del mundo se intenta evitar. Es decir, el continuo urbanístico que rompe la frontera que había entre entidades territoriales y la vuelve Inane, como sucedió con Suba, como sucedió con Bosa, como sucedió con Engativá, como sucedió incluso con Usaquén, con Fontibón, donde yo viví, con Usme, generó una dinámica de conurbación que se tramitó bajo la forma de Distrito Especial. Es así como se escucharon voces en contra de la iniciativa legislativa para la región Bogotá al considerarla un leviatán y próximo fortín político. Indiscutible desde cualquier punto de vista que esto en la práctica es un órgano constitucional autónomo y así lo va a interpretar la Corte Constitucional. En esa inmensa dificultad lo vamos a poner. Y las consecuencias políticas de crear un órgano constitucional autónomo para Bogotá y para las Habanas son incalculables. Usted está creando un leviatán burocrático gigantesco donde entran 80, 90 municipios ligados por unos principios muy amplios que estén ligados económica, socialmente, medioambientalmente. Usted puede meter 100 municipios y volver esto ingobernable y volver un órgano que constituye un fin en sí mismo y lamentablemente un fin en sí mismo político, burocrático, incontrolable, irreformable y que vive básicamente de imponerle tasas y contribuciones sin ningún impuesto, sin ningún, perdón, sin ningún control. Sin embargo, otros lo consideran favorable para la región. Este proyecto tiene buena intención y por eso lo he acompañado y lo acompañaré. Es fundamental que en Bogotá y los municipios y el departamento nos coordinemos mejor. Durante muchísimos años hemos tenido un pleito permanente, un pleito permanente que ha llevado a que no se construyan políticas conjuntas, no se definan de manera coordinada, por ejemplo, elementos que tienen que ver con los temas ambientales, con los temas de conectividad, con los temas que tienen que ver con seguridad, por ejemplo. Entonces, yo sí creo que es positivo que se avance en la creación de esta puerta que crea este acto legislativo. El senador Gustavo Petro, sin embargo, reitera que es vital la opinión y autorización de las comunidades para que el proyecto sea aprobado o de lo contrario sería mejor hundirlo. Subrayo que este artículo vigente en la Constitución le puso especial cuidado a la configuración de áreas metropolitanas a la democracia, es decir, a mantener la autonomía municipal de quienes se asocian, distrito y otros, en el caso de la Sabana de Bogotá, y tener como eje central para la configuración de esa área metropolitana la decisión ciudadana a través de una consulta popular oficial, vigilada por la registraduría, etcétera. Si la mayoría electoral de una población en consulta popular decide la asociación, el municipio entra. Si no, no entra. Es decir, es la ciudadanía, el eje rector y fundamental, el fundamento, la base para la construcción de la asociación. Los invitamos a ver los siguientes mensajes institucionales. Ya volvemos con Casa de Leyes y toda la información legislativa del Senado de la República. Aunque estés lejos, aunque no te conozca, aunque las condiciones sean difíciles, siempre estaré ahí. O si eres mi amigo o mi enemigo, en los momentos de adversidad, arriesgando incluso mi vida, siempre estaré ahí. No me importa tu color de piel ni tu creencia. Siempre estaré ahí. Siempre estaré ahí. Así se va a las alturas. Fuerza Aérea Colombiana. 100 años protegiendo la nación. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Somos los soldados del Ejército Nacional de Colombia. Representamos a todos los héroes que a través de las diferentes épocas y batallas han llevado con honor y valentía la victoria, el progreso y los sueños de todos nuestros hermanos. Llevamos más de 200 años entregándolo todo por Colombia. Y nuestra misión siempre será... ¡Avanzar! Héroes Bicentenarios. Avanzando por Colombia. Ejército Nacional. En otras noticias, la Comisión Segunda del Senado de la República ratificó el convenio económico con Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte que beneficiaría a varios sectores, en especial a la agrícola. El pasado 9 de junio se aprobó en sesión virtual de la Comisión Segunda del Senado el proyecto de ley que permite afianzar las relaciones comerciales entre Colombia y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Los ponentes de dicha iniciativa son la senadora Paola Holguín del Centro Democrático y el presidente y ponente de esta iniciativa, el senador José Luis Pérez Oyuela. A su turno, la congresista por el Centro Democrático, Paola Holguín, hizo un llamado para que se continúen con dichos acuerdos. La congresista agregó que esto sin duda traerá grandes beneficios para los sectores productivos de la economía del país. El llamado que les hacemos es a que apoyemos este acuerdo, que recordemos que es simplemente la continuidad de un acuerdo que ya habíamos aprobado en este Congreso, que ya había declarado exequible la Corte Constitucional y que ya había demostrado con cifras cómo beneficiaba a distintos sectores del país y especialmente al sector agropecuario que necesita tanto apoyo. Por su parte, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, señaló que el acuerdo traerá oportunidades de crecimiento. Restrepo recalcó que este facilitará la exportación y, a su vez, el beneficio de diversos productos. Que se abren otras oportunidades. Todo lo que es de confecciones tiene una enorme oportunidad de crecer en un país como el Reino Unido. Muebles, aún medicamentos, confitería, que hoy en día copa mercados norteamericanos. Y lo mismo en algunos otros productos agropecuarios como las frutas. Es el caso de los arándanos, es el caso de los limones, es el caso de los productos orgánicos, es el caso de productos muy propios de nuestra región adnina como la quima. Es el caso de las pasifloras también, donde se abren oportunidades para nuestros productos en un país como el Reino Unido. Creo entonces que es un mercado que tiene oportunidades para crecer y que hoy ya tiene un valor en especial para el sector agropecuario, que como ustedes saben, llega a las regiones, llega al campesino, llega a miles de personas que trabajan en nuestras zonas rurales tan importantes para el desarrollo del país. Al paso y con gran preocupación, salió el congresista del Polo Democrático, Iván Cepeda, quien insistió en que el país atraviesa por momentos de incertidumbre, por lo que el senador instó en que dicho acuerdo no brinda suficientes garantías en momentos de pandemia. Creemos que estamos en un momento de profunda incertidumbre económica en el mundo y en nuestro país y que mantener la lógica con la que se estaba actuando antes de esta pandemia que ha traído una recesión mundial de la economía, pues es un grave error, es no registrar lo que está ocurriendo y por lo tanto creemos que no sería un acto de responsabilidad en este momento seguir actuando con la misma lógica. Es decir, a mí me gustaría escuchar cuáles son las razones para pensar que la economía, tanto en el mundo como en nuestro país, va a seguir teniendo los mismos resultados y la misma lógica que tenía anteriormente en una situación de incertidumbre como la que estamos viviendo. Por último, el presidente de la célula legislativa, José Luis Pérez Oyuela, se refirió acerca de las inquietudes manifestadas por el congresista del Polo Democrático, Iván Cepeda. Entiendo la postura del senador Cepeda y la preocupación, por supuesto incierta, la economía en el mundo es cierto, la situación no es fácil, pero entre tanto hayan esas condiciones bilaterales, libres de aranceles para ciertos productos agrícolas y también hay algunos industriales que están exentos, pues lo que buscamos a través de este acuerdo entre Colombia y la Gran Bretaña es mantener, por eso es la importancia de este tratado, es mantenerlas y continuar aplicando las condiciones preferenciales de estos productos. La Comisión Sexta discutió, votó y aprobó por primera vez de forma virtual cuatro proyectos de ley que pasarán a segundo debate en la plenaria del Senado de la República. Una de las iniciativas que pasará a segundo debate tiene como fin establecer la enseñanza sobre la protección legal y constitucional de la mujer. Según la ponente Ana María Castañeda, es necesario impartir una educación que le permita a los niños y adolescentes apropiarse de sus derechos. Este proyecto de ley, ni una más, tiene por objeto establecer la enseñanza obligatoria sobre la protección legal y constitucional de la mujer, enfatizando en la prevención de cualquier forma de violencia que pueda aplicarse en su contra, a través de la educación como agente de cambio y herramienta transformadora de la sociedad. A cuarto debate pasó iniciativa que espera reconocer las prácticas estudiantiles como experiencia laboral. El proyecto en el que su ponente es el senador John Bessayle espera alentar la compleja situación de los nuevos trabajadores que hoy presentan un 22,8% del desempleo. Esta ley es una ley supremamente importante por lo que dijo el representante. Aquí los jóvenes salen al campo laboral y no tienen nada de experiencia. Ellos, las prácticas, las monitorías, lo que desempeñan en su vida estudiantil, y allí, por ejemplo, hay muchas universidades que no solamente preparan a los jóvenes en la parte académica, sino que los mandan o los envían a empresas a hacer semestres de práctica. Esto no le vale como experiencia laboral. Y bien lo ha dicho el representante, muchos jóvenes salen sin certificación de experiencia laboral habiéndola atendido. A lo que los senadores de esta comisión se unieron señalando que será una buena alternativa para brindar oportunidades laborales a los jóvenes. Me motiva demasiado votar con todo el ánimo positivamente este proyecto. Otra de las iniciativas que avanzó su curso legislativo tiene como objeto que los colombianos puedan estudiar maestrías y doctorados en instituciones avaladas por Colciencias. Es un proyecto de ley muy sencillo pero muy profundo que busca crear un escenario que posibilite en nuestro país a los colombianos que estén en ese proceso de búsqueda de formación, tanto en maestrías como en doctorados, poder acceder de manera efectiva. Entonces, presidente, este es un proyecto que le hará la posibilidad a muchos más colombianos de acceder especialmente a los doctorados que hoy nuestro país tiene los estándares más bajos. El cuarto proyecto aprobado, también iniciativa del senador Carlos Andrés Trujillo, fue el proyecto que busca modificar los artículos 14, 16, 20 y 23 de la Ley 115 de 1994, la cual pretende complementar una cátedra de paz y convivencia ciudadana. Y así finaliza nuestro programa Casa de Leyes con toda la información legislativa del Senado de la República. Recuerden que pueden seguir conectados con nosotros a través de Facebook, Twitter e Instagram, donde nos encuentran como arroba senado.gov.com. Hasta pronto. ¡Gracias!